El perro de mi vecina Ayer vino a mi casa El perro de mi vecina Ya se puso a escarbar El perro de mi vecina Está haciendo travesura El perro de mi vecina Ya se lo voy a amarrar Mi vecina quiere Que le amarre el perro Con una cadena Pa' no batallar Mi vecina quiere Que le amarre el perro Pero si me muerde Me puedo enfermar Ay no Esa vecina Que el perro es muy Travesión El perro de mi vecina Está comiendo los huevos El perro de mi vecina No le falta que comer El perro de mi vecina Se está poniendo gordito El perro de mi vecina Un día de estos me va a comer Mi vecina Mi vecina quiere Que le amarre el perro Con una cadena Pa' no batallar Mi vecina quiere Que le amarre el perro Pero si me muerde Me puedo enfermar Vámonos compadito Vámonos Hey, hey So, 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 so Vámonos pa' chicos compadito Vámonos pa' chicos Bye, bye Bye, bye Bye Bye